Veremos también, me manda una amiga, imagino, Inés Pagne del Twitter, unas imágenes curiosas grabadas con su cámara, con su móvil, que es el autobús con los jugadores del Real Madrid. Es saliendo del hotel hoy, para ir al estadio, ayer para ir al estadio, hoy para ir al estadio, hoy para ir al estadio, y pues está mucha gente, mucha expectación, y le lanzan un balón a Cristiano Ronaldo. La imagen está bien, divertida, véanla. ¿Es de hoy o de ayer? Es de hoy. Saliendo del hotel, los jugadores del Madrid, la imagen es en cámara de... Mirad, un balón que va para Ronaldo, miradle. Ah, es genial. Está, está, ahí, lo devuelve. Genial. Grande, ¿eh? Un crack. Qué grande. Sí, es en el exterior. Y la expectación que había a la salida, ahí se atreve a Ronaldo. Venga, con la maneta y todo, venga. La toca bien, eh, la toca bien. Con naturalidad, lo ha hecho fantástico. Pero se lo tiran para que lo controle, para que lo firme. Para que lo firme, ¿no? Pero bueno, se va a bombar. Pero está, está, está gracioso. Es que luego le han tirado una camiseta. Bueno, a ver si... Bueno, a ver si...